Doctor Mauricio Pimiento Quisiste encontrar algo mejor que yo y fallaste Yo mucho sufrí, sé que fue un error al amarte ¿Por qué de mí vas a recordar cada vez que me vea? Porque me quisiste, fui tu gran amor, no puedes negarlo Y por un hombre que nunca quisiste, que nunca te amó En cambio en tu vida siempre estuve yo, quien te quería Y si recuerda lo feliz que fuimos, los ratos alegres que un día vivimos Y hoy todo termina por tu mal cariño, porque eres así Y si te dicen que me han visto llorando, no mires a quien Con gran disimulo debes de entender, que si he llorado es porque te quise Imposible de olvidar ese amor, ese amor que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo, mi gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo, mi gran amor Que tanto recuerdo Doña Guardiola, que Dios te bendiga mi hermano Marcela Ramírez, que gran amor Me quedo un dolor, porque sabes bien que te quise No puedo negar, que en mi corazón estuviste Y si tu piensas que nunca te quise, tal vez mentiras Porque yo un día iba a hablar con tu papá, y no quisiste Y al recordar por donde estuvimos, tendrás que llorar Porque conmigo aprendiste a besar, y eso te duele Y si preguntas donde me he metido, nadie te dirá Porque de nuevo me volví a enamorar, de una mujer que me brinda cariño En cambio tú, que decías que me amabas, que era pura flor Que siendo mi novia tenías otro amor, que mal me pagas Imposible de olvidar ese amor, ese amor que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.